S.P.D.A. estuvo en la tarde del sábado 16 de junio en Viva la Vida para presentar su disco Principios, el cual incluye su primer single esta vez. Día después, Roy también estuvo en el programa de Telecinco para promocionar su primer sencillo, por una vez más. Por ello, Viva la Vida tenía una pregunta para Roy de Cepeda sobre su single a la que tuvo que responder con la verdad. Yo noto enseguida cuando la gente me miente, le advirtió Tommy Moreno, intentando ponerse seria antes de dejar que Roy escuchara la pregunta de su compañero de O.P.D. 2017. ¿En qué te inspiras para componer tu canción? Preguntó Cepeda al gallego mientras se le escapaba una risilla al hacer la pregunta mirando a cámara. Rápidamente, Roy supo por dónde iban los tiros. Lo hablé el otro día con él. Me preguntaron lo mismo en cadena dial, y dije en la vida, y a él le hizo gracia. Para intentar son sacarle más información dentro del ambiente bromista de la entrevista, Tony Moreno le recordó las palabras que le dijo Cepeda el día anterior. Me ha dicho. Te va a contestar en la vida y eso es una respuesta genérica y es mentira. Su single, Pulpa de Cepeda. Entre risas, Roy explicó que cuando Cepeda compuso esta vez, y la escuché pensé que iba por mí. Luego resulta que no iba por mí, y lo compuse por una vez más, que es como una reflexión de esta vez. Riendo, Tony Moreno le preguntó, si de verdad, pensaba que el singlí de su compañero, estaba dedicado a él. Punto repitió, que sí, y que esta vez le inspiró, para escribir por una vez más, claro, haciendo gala de su sentido del humor. ¡Gracias!